El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? le preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús, el nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto, ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se le habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron, Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo tras domingo, en este tiempo de Pascua, la liturgia nos propone entonces estos textos que nos cuentan las apariciones de Jesús. Y hoy nos relatan este texto tan lindo, tan bien contado además, en el Evangelio de Lucas, en que Jesús se pone a caminar, sale a encontrarse en el camino con dos de sus discípulos que, bueno, que se sentían apensadumbrados, tristes, porque habían puesto su esperanza en Él, porque habían puesto toda su confianza en el Señor. Y dicen, pero bueno, ya van tres días de que sucedió todo esto, es decir, la muerte de Jesús, la condena y la muerte de Jesús. Y sin embargo, aquello que el Señor les había anunciado, ellos creen que no se había cumplido. Ellos sabían, ¿verdad?, que había una serie de cosas que tenían que suceder, y de alguna manera lo tenían perfectamente aprendido, integrado. De hecho, ellos le relatan a Jesús, ¿verdad?, todo cómo se fue desarrollando. Y sin embargo, no tienen la capacidad, todavía su corazón no se ha abierto para poder reconocer la presencia del Resucitado. Su corazón no se ha abierto para dar validez al testimonio de estas mujeres que dicen que los han desconcertado porque fueron al sepulcro, no hallaron el cuerpo de Jesús, unos ángeles les aseguraron que él estaba vivo y, sin embargo, no les pueden creer. Aún cuando alguno de los discípulos también fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres les habían dicho, ellos todavía no pueden creer. Y Jesús les recrimina, entonces, la dureza de su corazón, la dureza de su entendimiento para entender, para creer todo lo que estaba anunciado por los profetas. Y todo lo que, bueno, el Mesías tenía que padecer, todo lo que él tenía que sufrir para poder entonces entrar en su gloria. En medio de esa oscuridad, aquellos todavía están sumidos porque están embargados por la tristeza, porque están hundidos, ¿verdad?, por todo lo que han visto padecer también a Jesús, por todo lo que ellos mismos han sufrido, porque sin duda la frustración que ellos viven es una frustración profunda. Todo eso no impide que ellos abran el corazón para invitar a este, a quien no saben quién es, es un forastero, dicen, a que entre a su casa porque la tarde está cayendo, se hace de noche y lo invitan entonces a sentarse a su mesa. Y es recién ahí, cuando Jesús parte el pan, cuando Jesús realiza el gesto de bendecir también el pan, que ellos entonces se dan cuenta. Cuando lo parte y se los da, los ojos de los discípulos se abren y lo reconocen. Pero ya en ese momento, el Señor no está. El Señor siempre está un poquito más allá. El Señor siempre está, cuando creemos que lo hemos podido como atrapar, abrazar, Él siempre está un poco más adelante y nos invita a cada uno de nosotros siempre a seguir caminando. Los discípulos se preguntan, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos salvaban el camino y nos explicaba las Escrituras? Muchas veces la experiencia de encuentro con el resucitado es una experiencia de la que nos hacemos conscientes a posteriori, cuando eso ya pasó, cuando de alguna manera somos capaces de revisar un poquito nuestra vida y darnos cuenta de experiencias que hemos vivido que han sido sin duda experiencias de encuentro con Jesús resucitado. Experiencias profundas que hemos vivido, a lo mejor en el marco de algún retiro, de alguna experiencia espiritual más profunda, pero también experiencias que hemos tenido de encuentros con personas que han sido para nosotros también signos de esa presencia del amor de Dios, que han sido para nosotros signos de esa presencia de la luz que viene a traernos el resucitado. A veces cosas sencillas de la vida, como puede ser una buena conversación con un amigo, una buena conversación con nuestros padres, con nuestra madre, con esposo, esposa, amigos, ¿verdad? Personas que son significativas para nosotros y que de repente, de alguna manera, son también mediadoras de esa experiencia de encuentro con Jesús, de encuentro con el resucitado. Que tengamos entonces los ojos siempre abiertos, el corazón atento, para darnos cuenta de, bueno, de que el Señor sale de una y otra vez a nuestro encuentro y se pone a caminar con nosotros y también nos explica las Escrituras y también realiza gestos como ese partir el pan, ese gesto de solidaridad, ese gesto de comunión, ese gesto que nos hablan entonces también de esa presencia del Señor resucitado, de Cristo vivo y presente en medio de nosotros. Para que nosotros, a su vez, vayamos a comunicarlo a otros. Los discípulos de Maús no se quedan encerrados, no se quedan en su casa, salen corriendo a comunicar a otros, a encontrarse con los otros discípulos en Jerusalén para anunciarles lo que ellos han vivido y se encuentran con la sorpresa de que los discípulos, otros discípulos le testimonian haber vivido la misma experiencia de encuentro con Jesús. Bueno, que podamos entonces siempre tener esa ansia, ese deseo de compartir nuestra experiencia de fe con otros, ese ir a comunicar a otros, esa experiencia de que Jesús está vivo y que Él camina siempre junto a aquellos que lo buscan. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!